Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo El presente vídeo está dedicado a un tema un tanto sencillo, aunque a veces nos suelen dar bastantes problemas y es el tema de las linternas, las linternas de uso doméstico, las de bajo coste que podemos comprar por ejemplo en bazarets chinos, etc. Muchas veces estas linternas fallan y no sabemos por qué fallan las mismas las encendemos y según las movemos pues la luz se apaga, no enciende, tenemos que darle unos golpes, etc. En la mayoría de ocasiones el problema que tienen estas linternas es las soldaduras de la parte frontal Muchas veces rehacemos las mismas, les damos un retoque y queda solucionado pero hay veces que el tema se resiste y a pesar de rehacer estas soldaduras el problema persiste Una prueba que podemos hacer para descartar si lo que está fallando es las soldaduras de la parte del foco de la parte frontal, es destapar en la parte posterior donde tenemos el pulsador de encendido y mediante la ayuda de un cablecito alimentamos la linterna, alimentamos el foco y comprobamos con el cable si realmente está fallando o no está fallando el foco Inicialmente como veis el foco no está fallando y en este caso a pesar de que la parte posterior hacía el clic adecuadamente cuando pulsábamos el fallo estaba provocado por el muelle del pulsador, del interruptor que lleva en la parte posterior para comprobarlo lo que he hecho ha sido medirlo con polímetro en la escala de ohmios, he comprobado entre el lateral y el muelle es una prueba que he hecho antes pero bueno, para que la veáis la puedo repetir ahora comprobamos entre el lateral y el muelle ahí no estaría pulsado en el momento que pulsamos nos da continuidad si viéramos que nos falla o tenemos dudas una de las cosas que hay que hacer aunque nos cuesta un poco más que nada porque la parte trasera no la podemos desmontar sino que para acceder a la parte del muelle hay que romperla es cortar con una tenaza o con la ayuda de un destornillador por ejemplo todo el plástico de la parte posterior el fallo generalmente está producido por el muelle que a pesar de estar tocando la chapa no hace buen contacto con la misma entonces lo que haremos será darle un punto de soldadura en este caso le he dado dos puntos he rascado ligeramente el metal y con la ayuda de un soldador de los pequeños le he dado dos puntos de soldadura al muelle dejándolo fijo con la pieza metálica donde el mismo está enganchado de esta manera la linterna ya no nos fallará debido a que el muelle se movía y no realizaba buen contacto con la chapa metálica con esto lo tendremos solucionado como veis la linterna enciende sin problemas otra linterna similar y que la misma también tenía problemas con el foco y que me ha dado problemas para desmontarla es este otro modelo que veis aquí que esta es de un único LED y si intentamos desmontar el foco vemos que no hay nada más desmontable en dicha linterna para poder acceder una vez descartado el tema de las soldaduras como hemos hablado antes lo que tendríamos que comprobar es si está realizando contacto el pulsador interior para ello introduciremos comprobamos el polímetro introduciremos una punta en la parte interior tocando el muelle y la otra punta tocará el lateral en este caso llega a hacer contacto porque ya la he movido pero en el momento que la desmonté este toque lateral no lo realizaba por mucho que pulsáramos la linterna no llegaba a conectar esto es debido a que falla el pulsador del lateral para acceder al mismo en este caso pues no queda otra que forzar la tapa de la linterna muchas veces la dañaremos es el problema que le podemos hacer algún tipo de arañazo en un lateral y con esto lo que hacemos es sacar el mecanismo del pulsador de encendido y apagado este tipo de pulsadores el problema que tiene es que debido a la porquería que coge el cobre como estamos viendo el cobre está oscurecido no realiza buen contacto en el interior del pulsador ahora llegaremos a él y como vemos el cobre está oscurecido en esta parte y por mucho que pulsemos e intentemos hacer fuerza el cobre no hace buen contacto lo que tenemos que hacer es sacar la lámina de cobre darle una pequeña lijada y volvemos a montar el pulsador en su habitáculo y quedará listo con esto dos averías sencillas que inicialmente son difíciles de diagnosticar ya que nosotros pulsamos el sonido de pulsación lo hace bien la linterna pero realmente no están realizando contacto en la parte de los pulsadores tenedlo en cuenta para problemas que tengáis similares no centráis solamente en la parte de las soldaduras tened en cuenta también que la parte de los pulsadores aunque inicialmente a simple vista los veamos bien y suenen bien los mismos pueden no estar haciendo contacto pues nada hasta aquí este pequeño vídeo sobre el tema de las linternas espero que os sirva de ayuda y que os sea de utilidad un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo no 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 no